El Cid, contento de tenerte con nosotros hoy. Toma un asiento. Gracias. Estoy contento de estar aquí. Hablaremos sobre el rey Bukart y el moro Aladrath y cómo te luchan ellos. Amaría también. Tenemos otros, juez Pérez, viniendo. Comenzaremos con una pregunta. ¿Cómo lo hizo sentir cuando se le pidió ir a la valencia por el rey Bukart? Sabía que el niño opuesto iba a tener que mirar a mí en tres días o sabía que iba a mirar por él mismo. Bueno, nuestro primer invitado es Muño Gustios. Gracias. Amo hablando sobre cómo batimos a los moros. ¿Qué miraste el Cid hacer en la batalla? Los infantes de Kerrion estaban muy asustados de estar en batalla antes el Cid estaba allí. ¿Estaban muy asustados? Sí. Sino como el Cid vino, actuaron como campeones a impresionado. ¿Es la verdad? Acordaría. Vine y dije que no había necesidad de luchar, pero para ser seguro. No eran. Podemos decir que son bebés pequeños, pero necesitamos aprender mucho. Muchas gracias de hablar con nosotros, Muño. Estoy bueno a ayudar. Ahora tenemos dos invitados. Por favor, recibe a Don Fernando. Y Aledraaf. Estoy contento de estar aquí. Sí. El Cid tiene algunas preguntas quiere preguntarte. ¿Hicieron ustedes dos batallas? Sí. Estoy muy atrevido. Que es una mentira. Cuando me fui a pelear con él, guiró alrededor en su cabello y se fue tan rápido como pudo hacia el otro lado. Necesitamos a otras personas ayudar decidan quién tiene la razón. Nunca mentiré. ¿Quién está viniendo probar que esté razón? Pedro Bermúdez. Gracias por tenerme. Que estos dos siempre pelearon? Nunca. Pelea Aledraaf. ¿A dónde iba Don Fernando? Estaba espantado y ejectó en su caballo. Te dije. Cuando baté a Aledraaf, conté a él que había ganado el caballo con mis ojos y que vamos a encontrar lo que hizo. No soy un cabarde. Sabía que no podía ganar. Escapé salvarme la vida. Esta es el acto de un cabarde. Antes de esta se complica, déjenos gracias nuestros tres invitados de aclarar esto. El Cid. ¿Cómo describe su batalla con Bukhar? Sangriento. Muy sangriento. Pero Bukhar tuvo mucho apoyo. ¿Tuviste algún apoyo? Tengo un amigo quien ayudó a mí. ¿Y tengo qué amigo conmigo? Por favor recibe a Don Jerónimo. Gracias. Amo pasando tiempo con mi amigo El Cid. ¿Cómo ayudaste a derrotar a Bukhar? Maté a siete moros. Pero esta rodeaba rápidamente. Estaba superando en número. ¿Cómo saliste poco aprendido? El Cid viniste y ayudó. Recuerdo muy claramente. Maté un toto de once moros muy rápidamente y finalmente le salvó. ¿Cómo lo hace El Cid? Con mucha práctica. Gracias Don Jerónimo de venir con nosotros hoy. Adiós. Ahora queremos escuchar el fin grande. ¿Cómo terminas entre tú y Bukhar? Pues... No te preocupes. Tenemos a Lo aquí o contar a nosotros la historia. Hola El Cid. Bukhar. ¿Quién quieres contar a mí qué pasó primer? Comenzaré. Estaba escapando en mi caballo porque sabía que hube perder. El Cid alcanzó a mí. Bukhar es muy rápido. Más rápido que su caballo. Tomo mi espada colado y golpeo mi casco ruby en la arena. Ganó su espada tizón que valió mucho dinero. Supe. Esta es una parte pequeña de la historia de El Cid. Gracias todos los invitados y hasta luego. ¡Gol! ¡Gol!